Bueno, les quiero dar la bienvenida nuevamente a esta sexta sesión estamos muy agradecidos también por el interés que han tenido y la buena recepción le agradezco por estar aquí también como ya les hemos comentado esta segunda parte del grupo de estudios que intenta abordar desde Simondón la pregunta por los modos de existencia de los objetos técnicos lo que quiere hacer es ir un poco más allá y ya dejar de cierta manera de pensar sobre Simondón sino intentar también en ese ejercicio ir más allá de Simondón en tanto determinados o ciertos autores contemporáneos han discutido de alguna manera de manera directa o indirecta con algún concepto o alguna referencia a su pensamiento el día de hoy, cierto, tenemos a nuestro invitado que nos va a hablar e introducir, cierto, la noción de modos de existencia de lo técnico desde la tour y en los meses siguientes, cierto, vamos a tener la recepción que hace Yub Hubi o Bernard Stieglitz que son o pueden ser, cierto, los dos autores contemporáneos que han reflexionado, han ido más allá del pensamiento de Simondón y también vamos a tener, cierto, la exposición respecto a la obra de Andrew Finberg que fue alumno de Marcuse un autor de la teoría crítica de la década del 60 que tempranamente y sorprendentemente estaba en diálogo si no bien sistemático pero sí con un diálogo con alguna idea de Simondón dicho eso entonces muchas gracias nuevamente y bueno, antes de darle la palabra a Dusan para presentar a nuestro invitado le recordamos, cierto, que Francisco va a exponer algo así de unos 40 minutos 50 minutos para después darle la para hacer ronda de preguntas de tres y que podamos, cierto generar una discusión una buena discusión, cierto como lo amerita esta instancia así que muchas gracias Dusan, todo tuyo Sí, bueno como mencionaba Rodrigo es interesante este texto la manera en que la TUR leer la técnica a la luz de esta propuesta tardía en la obra de la TUR sobre los diferentes modos de existencia creo que a partir de las sesiones que ya hemos tenido podrían surgir varias respuestas a cómo la técnica se relaciona con el resto del mundo social yo hace tiempo que me leí este libro y releerlo al releerlo me pareció que había como varias referencias interesantes a las cuestiones que ya hemos leído y y ponerlo en esa visión más macro del sistema que formula la TUR me parece súper interesante bueno y como mencionaba Rodrigo hoy día nos va a acompañar Francisco Salinas es el Francisco es doctor en sociología del conocimiento por la University College of London con una tesis sobre la sobre una investigación sobre la vida académica del filósofo es sociólogo de la Universidad Católica y ya ha trabajado previamente en el marco de su tesis de maestría sobre la idea de los circuitos de referencia circulante y tiene mucha experiencia en investigación con un enfoque etnográfico trabajando desde el enfoque de la teoría de la actor red y los estudios de la ciencia y la tecnología así que me parece como doblemente interesante que desde alguien que tiene mucha experiencia espírica se puede leer este concepto que es de un Latour más especulativo del que nos tenía acostumbrado como en las en sus publicaciones anteriores entonces bueno Francisco nos va a introducir la lectura que sugerimos para esta sesión 40 minutos como mencionó Rodrigo y como siempre pueden ir dejando levantada la mano para posterior a la intervención podamos discutir entre todos agrupar algunas preguntas y conversar con Francisco dale pancho muchas gracias a Rodrigo por la invitación por la presentación y por obligarme a volver a este libro que es un libro con Dusan estuvimos ahí explorando al poco tiempo que salió hicimos alguna vez estuvimos en un reporte donde estábamos leyendo los modos de existencia nos pegamos cabezazos tratando de entender que se estaba se estaba volviendo aquí así que volver ahora un poquito más viejo y volver a esto fue desafiante e interesante así que bueno voy a hacer lo mejor para tratar de contarles como yo que es lo que yo creo que la turba está hablando de hacer aquí voy a compartir pantalla para hacerlo un poquito menos fome hay imágenes y cosas mientras estoy hablando y bueno y después espero que se pueda dar también una instancia de conversación también de clarificación de cosas podemos discutir algunos de estos términos por eso es súper interesante entonces como les decía mi intención ahora es dar algunas pistas respecto a un libro de Bruno Latour que se llama investigación sobre los modos de existencia una antropología de los modos y que al que me voy a referir como AIME que es básicamente el acrónimo que más ocupa AIME por el nombre en inglés que es Aniquiri into modes of existence y mi idea es que desentreñemos un poco en qué consiste el proyecto de Latour aquí para luego podamos concentrarnos en un modo de existencia específico que es uno de los tantos modos de existencia que sería el de la tecnología ¿no? entonces quisiera partir diciendo que este proyecto de Latour simultáneamente algo que yo ya que es ambicioso y también un tanto extravagante digo que es un libro ambicioso en tanto busca abarcar una gran cantidad de elementos simultáneamente redefiniendo el sentido usual con el que solemos referirnos a ciertos fenómenos a la vez que intenta introducir alguna que otra noción desafiante al sentido común esta práctica por buscar un nuevo lenguaje ya la instala en trabajos anteriores como en resamblar lo social ¿cierto? donde Latour va a buscar desembarazar a la sociología del legado durgemiano para proponer más bien una sociología de las asociaciones muy basada en la abril tarde y básicamente va a crear una una forma de explorar lo social ¿ya? que ya no va a necesitar justamente del concepto de lo social como esa fuerza externa y coercitiva sino que más bien va a verlo como un plano en donde van a proliferar actantes mediadores de red y sobre un trasfondo de redes y plasmas esto que hacía sentido como un sistema de coordenadas alternativas para reanimar la investigación social desde la teoría de la autorred en este nuevo proyecto en AIME crece en una matriz de conceptos cada vez más extraña ya verán que hacen el intento de leer el texto no sé que bueno no sé que le va a ver gente que está más metida o menos metida en esto pero por lo menos a los que estén recién asomando la nariz en este texto ya cuando estén por ejemplo tratando de entender el error categorial entre apego ATT y metamorfosis allí ya van a estar metidos en un lenguaje totalmente extraño solamente para tomar un ejemplo arbitrario de cosas que se han encontrado en el libro entonces y asimismo les digo que es un libro un tanto extravagante porque en su proceso de producción se nos aparece como una especie de almanaque un almanaque de qué tipo donde se acumula y se busca hacer sentido y sistematizar los resultados de décadas de trabajo de un trabajo bien ecléctico que ha hecho Latour en distintas áreas y que para más remate Latour va a denominar esto que hace antropología filosófica por supuesto cuando Latour habla de antropología filosófica nos está entendiendo una investigación teórica filosófica sobre lo humano en la senda de por ejemplo Max Scheller o Ernest Casir no está haciendo eso para nada sino más bien va a estar planteando una constante teorización respecto a lo humano in situ en tanto envuelto en relaciones con elementos heterogéneos que son observables con herramientas etnográficas la extravagancia se acentúa en la multiplicidad de intereses distintos trabajados por Latour en variados momentos de su biografía y que se busca presionar hacia una clave en un libro que parece un tanto complicado consigo mismo de hecho yo diría que es un libro que logra su sentido menos por su propia existencia que por una especie de complejo respirador artificial que le permite permanecer con vida es un libro que está allí con necesita de otros elementos para poder sobrevivir o sea por eso les digo la lectura del libro por sí mismo no es placentera en el sentido que ah sí voy entendiendo aquí se explica bien el autor no el autor empieza a ser una especie de hipervínculos de distintas cosas o supone una serie de cuestiones y que obligan a tener que meterse más en varias cosas del autor algunas más explícitas otras menos explícitas entonces hay una especie de complejo respirador artificial que le permite permanecer que le permite permanecer conmigo ahora interesantemente el libro que el libro no tenga sustancia porque eso es lo que vamos a decir que el libro no tiene sustancia es performativamente coherente con lo que el propio libro propone respecto a los modos de existencia que estudia me explico sobre esto último en qué sentido un libro que tiene casi 500 páginas y que repite varias veces la expresión sustancia no tiene sustancia en varios momentos de este libro de la investigación sobre los modos de existencia Latour da cuenta que la noción de red que ha sido el caballito de batalla de buena parte de sus estudios previos ahora se presenta como algo que muestra una serie de discontinuidades que permiten la continuidad de la acción mediante la operación de pasar por medio de otro así como la ley va a decir en el libro no está hecha de ley sino que por una serie de elementos heterogéneos que están específicamente articulados y que permiten el pase de un fluido que nosotros llamamos legal este libro mismo no está compuesto de libros o de lo que el propio libro o sea no se sostiene solamente lo que está en el libro la autoridad permite el pase hacia lo que sea que esté puesto en cuestión y este libro va a replicar esta operación consigo mismo en ese sentido va a suponer una serie de otros elementos heterogéneos que van a permitir creo yo si es que avanzamos un poco y logramos ver que es ese colectivo que empieza a proliferar en torno al libro creo que se puede entender mejor el libro entonces por ejemplo este libro supone 30 años de investigación supone la lectura de otros textos supone la lectura de artículos específicos no citados en el propio libro supone la revisión de entradas de una página web no muy bien referida y supone una serie de otras edades que constituyen la configuración de continuidad de este libro esto puede ser performativamente coherente con el proyecto en tanto vuelve el libro un objeto relacional dependiente de otros y no una realidad independiente ahora bien a su vez esto vuelve el libro poco accesible especialmente para que no estén familiarizados con el trabajo de la TUR o para quienes no tengan la paciencia de leer un libro que se automistifica con referencia a Oculta en vista de lo anterior voy a hacer un esfuerzo por juntar algunos de estos insumos para clarificar aspectos que en parte trascienden al libro antes de centrarme en algunos de los ejes clave que podrán servirnos para indagar en el modo de existencia de la tecnología para partir y me parece que esta referencia es importante porque bueno y se lo puse aquí hay un texto que se llama biography of an inquiry on a book about modes of existence ese artículo me parece que es clave para entender qué está haciendo en el libro y es algo que nunca se menciona en el libro pero allí es como que cuenta de dónde viene el itinerario intelectual que de alguna manera lleva este libro y en ese texto él va a explicar que la base de su proyecto tiene que ver con varias experiencias biográficas partiendo por su trabajo como un estudiante católico que se doctoró de la universidad de Yon con una tesis doctoral en el ámbito de la exégesis bíblica del evangelio según San Marco su experiencia en África con antropólogos neocoloniales franceses interesados en los otros las tribos los premodernos e incapaces y poco interesados en mirarse a sí mismos o su condición de moderno su trabajo siguiendo la circulación de inscripciones y cadenas referenciales en el laboratorio del South Institute of San Diego ¿cierto? es famoso donde después escribió este texto con vulgar sobre la vida del laboratorio sus años persiguiendo ingenieros junto a Michelle Calón a la vez que iban semanalmente a escuchar sobre los embrollos de la traducción en textos literarios en los seminarios que Michelle Cerré dictaba los sábados en las hormonas su trabajo observando órdenes sociales poco duraderos de babuino aquí una clase de chimpancé ya que que observaba junto a a Chirle Sprung en la sabana en Kenia etcétera esos elementos de alguna manera son sumamente distintos dan algo así como un marco para entender hacia dónde va este proyecto los modos de existencia que laatura explora tienen que ver con todas estas cosas son investigaciones y experiencias previas a las que busca darle un sentido considerando que en cada ámbito diferenciable no prima algo así como autonomía o autopoyesis sino que existe una heterogeneidad de elementos ajenos que se le da un sentido particular una figuración específica en las transitorias que operan tras un corte que hace que una heterogeneidad de elementos sean leídos por prácticas orientadas en un marco específico de valores ya vamos a ver bien en qué consiste eso de los valores pero le adelanto que me quede con eso ahora pero antes de seguir indagando en lo que es propio de los modos de existencia es que me salió una referencia externa al libro porque especialmente a la gente que ha estado participando de un grupo de estudios sobre Simondón no va a dejar de llamarle la atención que el libro aluda a la idea de modos de existencia ahora bien al abordar la técnica vamos a ver más adelante va a aprovechar de tener algunos paralelos con Simondón ya está está a esa referencia ahora bien pero la idea de modo de existencia en realidad no viene de Simondón sino que la toma de Etienne Soriot que tiene este libro sobre los diferentes modos de existencia y que es un libro de 1943 o sea 11 años antes que el libro de Simondón entonces y la expresión y el modo en que lo ocupa Latour tiene más que ver con las ideas de Soriot que con las de Simondón aunque vamos a ver cuando nos metemos en la técnica ahí Simondón va a tomar cierta relevancia entonces Latour va a quedar fascinado con la idea de un estudio preposicional del mundo que hace Soriot y lo cual dotaría de algo así como una gramática de la existencia que puede ser decodificada pieza por pieza entonces considerar preposiciones significa que nosotros tenemos que entender expresiones del siguiente tipo a ante bajo cabe con contra de desde en entre hasta hacia para por según sin sobre tras y que son cosas que generalmente dan cuenta de de hacia dónde se va a desplazar algo ¿cierto? refieren tienen que ver con 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 movimiento entonces no son categorías establecidas en tanto categoría ser sino que más bien tiene que ver con con estas preposiciones Latour dice que las preposiciones preparan la posición de lo que sigue dando a la búsqueda de significado una inflexión que permite que uno juzgue su dirección o rector entonces considerando la variedad de intereses etnográficos de Latour aquí él ve una estrategia para poder comparar una pluralidad de modos de existencia entonces la idea de modos de existencia viene de Solio y esto nos lleva a una tercera cosa que el libro no explica aunque la enuncia que va a estar en el trasfondo y esto tiene que ver con el concepto de ecología que en un artículo ese modernize or to ecologize that's the question en ese texto es el texto clave para ver qué es lo que entiende la turco por ecología porque se enuncia de nuevo al principio del libro parece una cosa importante pero no hay una buena definición de qué entiende por ecología entonces hay que ir a otra fuente respirador artificial entonces este concepto de ecología que este artículo la tur va a identificar como una nueva forma de manejar todos los objetos de la vida colectiva de humanos y no humanos entonces entonces como veremos lo que sigue el objetivo del autor es desenmarañar lo que él llama un espagueti en el que está envuelto la modernidad para ver un modo otro ecológico que permita la existencia de la pluralidad simétrica de modo de existencia se trata del manejo de todos los objetos del colectivo una tarea por supuesto titánica que plantea un horizonte de pluralidad que está indeterminado a priori por lo tanto el propio el autor admite el listado bastante extenso de modo de existencia que él propone son 15 o sea está pensando en una gran pluralidad o sea no está pensando en la en qué sé yo en la modernidad en tres dimensiones ¿cierto? no es que haya qué sé yo un plano estético un plano ético y legal y un plano de la de la verdad ¿cierto? no está tomando esas ideas que están más clásicas sino que está pensando cómo vamos a extender este dominio y a él se le ocurre 15 pero también dice y justamente creo que es parte del espíritu de su proyecto de que estos podrían ser muchos más y deberían ser muchos más de los que él mismo es capaz de concebir concebidos entonces él va a poner 15 modos de existencia ok eso por ahora entonces quiero ir a entonces ahora a meternos dentro del libro pero me parece que estos elementos son importantes para entender qué está haciendo aquí al empezar el libro nos vamos a encontrar con un argumento que será familiar para quienes hayan leído un libro anterior de la tur que se llama Nunca fuimos modernos en dicho libro se establece que nunca fuimos modernos porque la distinción base de lo moderno esto es la distinción entre naturaleza y cultura y la mantención de la frontera entre ambos polos es algo insostenible debido a la constante proliferación de híbridos que desafían y de alguna manera ensucian esta práctica de purificación de ver estas cosas como claramente distinguidas ahora bien en esta ocasión la tur hace un movimiento que yo creo que es más interesante que la mera destrucción del marco que sostiene nuestra identidad moderna y va a plantear una serie de preguntas orientadas a comprender y evaluar lo que serían los valores de la modernidad el eslogan que propone es si es que nunca fuimos modernos entonces y hace una serie de preguntas no fuimos modernos entonces ¿qué nos ha pasado? ¿qué heredaremos? ¿con quiénes debemos conectarnos? ¿en quiénes nos transformaremos? ¿dónde nos encontramos situados de ahora en adelante? si bien la operación de distinción radical con la naturaleza que forjaría la modernidad sería poco realista a ojos de la turma él va a hacer un esfuerzo por identificar cuáles serían sus valores y expresiones concretas en el fondo la cuestión que va a plantear el autor tiene que ver con que es posible con qué es posible rescatar en la modernidad pero sin ser un hincha acrítico de la modernidad o que esté atrapado en algún tipo de look ¿cierto? en donde solo va a observar cierto tipo de cosas entonces sin ser hincha de la modernidad y que una persona con mucha barra por la modernidad podría estar muy cómodo con alguna de sus reducciones lo que va a tratar de hacer es mostrar el carácter plural y las posibles interacciones que guardan entre sí estos distintos valores la propuesta ecológica de las irreducciones de Latour se opondría a la tendencia de lo que él tiende a llamar el frente modernizador que básicamente en su peor expresión el frente modernizador entendería los valores de la modernidad de una manera reduccionista entonces miraría todas las relaciones con el mundo humano y no humano en términos económicos políticos activistas teóricos coloniales lo cual en muchas ocasiones puede llegar a ser muy poco sensible normativamente sobre justamente la proliferación de otras formas de ser en el mundo moderno entonces la pregunta de Latour es si el conjunto de valores de la modernidad puede presentarse de maneras alternativas compartiendo espacio con otros valores que no necesariamente vienen desde la propia modernidad sino que si la modernidad puede hacer espacio para generar un ecosistema de cohabitación valórica más rico ese es el programa la pregunta como lo establece en su página web es cómo componer un mundo común o como lo pone el libro se trata de una cuestión de diseño cómo hacer la modernidad más habitable esa es la cuestión entonces ahora bien esto plantea el desafío de pensar en cómo distinguir los distintos valores que defenderían los modernos sin que estos se nos confundan entre sí que hay una pregunta metodológica esto también permite explorar las amalgamas que hacen perpetuar problemas entre los modernos y pensar en otros en otros ensamblajes posibles antes que nada nos va a decir Latour en los capítulos uno y dos del libro es importante considerar dos herramientas de las que ya hemos hablado como modo de existencia y esta después ya me voy a meter más en cómo funciona esta clasificación pero por ahora traten de seguirme con esto y a todo esto lo que en inglés sale como net a ustedes les debería salir como res en el libro en español que eso creo que ahí ni siquiera tradujeron el término y está en francés pero tiene que ver con red y pre creo que es igual es preposición entonces el primer tema que de hecho es lo que va a propiciar la investigación es la relación entre las redes y las preposiciones de las que ya les he hablado un poquito antes vamos ahora a meternos de lleno que se necesita esta evaluación y por qué esto posibilita el proyecto metodológicamente el ensamblaje entre ambos componentes es lo que es lo que permite dar cuenta de de este proyecto como como adelantaba las redes tienen una trayectoria de continuidad en lo discontinuo puede entonces tomar la forma de lo que circula cuando está todo en orden ¿sí? o sea el flujo lo que fluye dentro de un ducto o bien de una heterogeneidad de elementos que en configuración específica permiten la circulación si quieren la red en tanto dispositivo que permite el flujo ¿sí? lo entienden en los dos sentidos y ahí están si quieren el tema de cuándo es continuo y cuándo es discontinuo ¿sí? porque cuando pensamos la red como lo que permite el flujo entonces hay una heterogeneidad de elementos que se van a componer de determinada manera para permitir esos flujos mientras que cuando es el flujo mismo bueno la cuestión va como bien así que va continuo entonces hay continuidad y discontinuidad y lo que va a decir que por el otro lado las preposiciones van a permitir comparar los tipos de discontinuidades y las trayectorias que estas trazan y aquí es donde sale la cuestión metodológica súper súper concreta de la otra él va a decir que esto esta comparación de discontinuidades entre modos de existencia y que hay que pensar que básicamente es que uno ocupa las herramientas de la teoría de la torreo en su sentido más tradicional lo que hay es proliferación de híbridos entonces todo el rato todo se combina con todos entonces trazar distinciones es muy difícil pero introducir preposiciones básicamente que cuando que se yo uno está siguiendo a personas que que se yo que están agarrando materiales de esta manera y de repente lo que están haciendo ellos mismos te van a decir y uno dice ah esto es político no esto es técnico te van a decir entonces ahí parece que uno está confundiendo lo que están haciendo por otra cosa y ahí es donde va a surgir lo que lo que la turba llamar errores categoriales entonces básicamente lo que nos va a permitir distinguir un modo de existencia va a tener que ver con esta convergencia entre redes y preposiciones entonces básicamente nosotros estamos siguiendo cosas indiferenciadas y de repente nos topamos con una diferencia que la hace la preposición entonces nosotros lo que lo que hacemos es registrar estos errores categoriales que básicamente aluden a confundir las condiciones de felicidad e infelicidad de un modo de un modo de existencia en la clave de otro un ejemplo así bien sencillo bien rupestre pero yo creo que con esto se entiende por ejemplo si encontramos que un científico ateo ya sea una caricatura total ya un científico ateo le dice a un creyente que la fe en Dios no hace sentido porque no existe evidencia de su existencia allí lo que va a decir la Torre es que estamos ante un error categorial porque básicamente está ocupando el criterio de verdad de la ciencia que tiene que ver con el mantenimiento de cadenas referenciales que sostienen la verificabilidad de un enunciado esa es la forma en donde como se puede comprobar se puede verificar la ciencia se está usando ese criterio para básicamente una forma de existencia en donde la verdad religiosa se juega en experiencias que tienden hacia el regocijo en relación a la salvación y en los tormentos de la fe entonces lo que circula allí es una cuestión absolutamente distinta al de la ciencia no se puede reducir una cosa a la otra pero cuando cuando hacemos el cruce cuando 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 nos equivocamos y que se yo y la persona la persona religiosa también juzga que lo que está haciendo el científico es falso porque porque que se yo no no hace sentido la ciencia como como la como lo que dice Weber en algún momento que la que la ciencia no no tiene sentido ahí no estaba lo estaba hablando religiosamente porque lo está pensando en términos de los valores últimos entonces como ese ahí esto lo leería como un error categorial y que permite que nosotros veamos la existencia de algo distinto a solamente el flujo de las redes surge la diferencia entonces y de hecho después va a agregar se trata de errores de categoría y la expresión y la expresión categoría viene del griego kata agorai entonces tiene que ver con el agora con hacer públicas estas diferencias estos errores respecto a cómo se habla por o en contra en público en el agora entonces hay que hacer público justamente esta cosa y se expresa ya esta multitud de modos de existencia los modos de existencia como distintos entonces si bien podemos estar indiferenciadamente explorando la modernidad desde la red desde net pero al aparecer el error de juicio desde la circulación científica por ejemplo red o respecto a los experimentos religiosos descubrimos diferencias comparables entre estos modos desde las preposiciones entonces el proyecto modos de existencia es básicamente agregarle un elemento que permite la comparación que sería la preposición ya a lo que es simplemente en si quieren en la altura anterior eran redes que cuesta hacer diferencias entre sí porque o sea literalmente la tour dice por allí que uno puede seguir a los actores y de repente para poder terminar la investigación tiene que hacer un corto arbitrario ¿cierto? así para este es un libro pero después la youtube continúa ¿cierto? pero aquí logra trazar ciertas diferencias y que pueden hacernos más sentido en términos modos ya pero entonces ahora hay que presentar a los personajes es que son son 15 modos de existencia que proponen la tour y les voy a contar muy brevemente en qué consiste cada uno de ellos para que después nos metamos de lleno en el modo de existencia de la técnica y bueno y esto también esto es parte del respirador artificial del libro de la tour esto es central para entender qué está haciendo y esto está de nuevo en la página de de los modos de existencia y y les explico básicamente lo que hace la tour es que que cada uno de estos modos de existencia van a permitir o permiten lo que él llama una investigación colaborativa y que básicamente es un blog eh 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 administrado por la y su equipo eh pero que tiene la gracia de que cada uno de los de los modos de existencia se pueden eh tienen entradas o sea tienen un espacio en donde la gente puede eh ir posteando si quieren lo sus investigaciones y en función de eso este esquema de aquí va creciendo y se va viendo cuáles son las cosas que eh sobre las que más se investigan por eso son los modos de existencia que hacen más sentido si quieren a la a la comunidad académica y después lo otro que se puede ver en este esquema son los cruces ¿sí? entonces si aquí tenemos por ejemplo no sé bueno tech es tecnología ¿cierto? pero la tecnología también se cruza con una serie de otros modos es que nosotros nos ponemos por acá podemos ver que hay un hay un cruce entre técnica y política ¿sí? Tecnópolis ya ahí podemos ver ya existe una tecnópolis y ahí habría que ver en qué consiste este cruce de categorías y qué tipo de errores categoriales permiten distinguir en qué sentido la técnica y la política son distintas y que no obstante hay espacios de cruce en donde se pueden ver ciertas asociaciones ¿ya? que pueden tener cierto tipo de estabilidad o no ¿ya? ok entonces dicho eso que es lo que me parece más útil después si ustedes quieren tratar de usar esto más que leer ese libro es meterse a la página y empezar a jugar con esta cuestión ¿sí? y empezar a ver ok qué sería una mezcla entre ficción y técnica obviamente es una mezcla interesante donde ahí pueden encontrar muchas cosas ¿sí? y ver qué otras cosas hace la comunidad de gente que está metida en esto ya una de las primeras que puedo destacar es la red entonces como les decía el modo de existencia de la red tiene que ver con que se encuentra continuidad en lo discontinuo ¿sí? eso ya debería estar más o menos claro en lo perspectivo las preposiciones por su parte son las predisposiciones que nos permiten comparar modos de existencia distintos ¿sí? de apare eso se dice en la tura y aquí se puede ver cómo se puede ver apare ¿sí? entonces podemos no podemos ver tres a la vez de hecho lo que va a haber después es que se van armando algunos ensamblajes más complejos ¿ya? por ejemplo él dice que la economía no es un modo de existencia sino que es una amalgama de modos de existencia y que ahí están metidos los seres de ¿cómo se llaman? moral, organización y attachment y attachment apego sí entonces entonces es apego moral y organización o sea la economía es una forma afectiva de organización o sea y organizaciones que se plantea hacia el futuro y que y la moral de alguna manera hace que digamos el bien y el mal en función de eso ¿ya? como que hay una maraña más o menos que no se entiende nada y entonces él después dice como oye hay que ver los distintos cruces los errores categoriales que hay aquí para poder distinguir los modos de existencia que generan esta cuestión que llamamos la economía los intereses apasionados que son propios del ataque ¿sí? ok pero vamos por separado y hay uno muy entretenido que se llama ¿qué se dice abajo? DC ese es el doble clic y la turba es decir que es la trayectoria de no querer ver trayectoria sino considerarla solo en su superficialidad o sea considerar que 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 nada o sea que la ciencia sí lo que dicen los científicos es verdad mientras que la turba diría no la ciencia significa seguir inscripciones ¿ya? y ver cómo se mantienen esas circulaciones que mantienen una frágil verdad ¿cierto? y que esa cuestión es una práctica insíquina pero el doble clic te diría no no me interesa es verdad o es mentira es lo mismo pero el doble clic no se mete si quieren ver las trayectorias ¿sí? entonces y la recáfora ahí obviamente es esta es la idea del doble clic de los computadores o sea ¿para qué para qué me voy a leer el libro? piensa el estudiante de cuarto medio si me puedo meter a monografía.com ¿cierto? y ahí está el resumen del libro eso es doble clic ya entonces y ahí van a ver cruces interesantes con varios modos de existencia porque el doble clic siempre es como de hecho la turba es decir que es el genio maligno de la modernidad como la la tendencia en el fondo a no querer ver el carácter etnográfico que está inscrito en todos los modos de existencia cerrarse a eso si no es una prioridad después está el modo de existencia de la reproducción que tiene que ver con la fuerza de los seres inertes y vivos que buscan ser lo que se pone en juego es el ser o no ser ¿ya? y no solamente los seres vivos como les digo también es de la materia no de la materia pero sí de los elementos físicos incluso tiene todo un rollo con una roca de la que habla un montón ¿ok? y cómo se mantiene cómo perdura ¿sí? tiene que ver con 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 suceso después algo bien distinto a esto esta perdurabilidad si quieren de la reproducción que serían los seres de la metamorfosis met y la metamorfosis lo existe lo existente se van a transformar o son transformados para subsistir y cuando habla de eso obviamente aquí está muy inspirado por Viveiros de Castro ¿sí? y todas estas ideas de que qué sé yo en 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 todos los los movimientos que hay en en el en el Amazonas en en todas las transformaciones que se permiten producto de la magia ya que de la que disponen los los chamanes y la capacidad de transformarse en otros seres llega un punto en donde ya no sabemos si es que el jaguar es un chamán o si el chamán es un jaguar ¿sí? y que cambiaron lugares o sea ya 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 porque todo se puede transformar en otra cosa ¿sí? entonces ahí hay una total indeterminación de las cosas que son entonces como si quieren el modo contrario contrario el modo de existencia contrario que el de la reproducción después está el del hábito el app que va a decir que pese a los riesgos de de salto de un modo de existencia enorme su existencia se asientan como si su trayectoria fuera continua o sea es la idea como de tiene que ver con ideas de tradición yo creo ya como siempre lo he visto muy en esa en esa línea de mantener las cosas como su después están los seres de la ficción fic ya que va a dar cuenta de seres que son sumamente demandantes exigiendo mucho de quienes lo sostienen para subsistir porque son demandantes o sea porque los dragones existen pero solo en la medida en que en que se sigan reproduciendo en las series en donde hablemos de los dragones etcétera pero si en un momento los humanos se aburrieron de los dragones la industria también los dragones dejan de existir porque no existen no tienen una no quiero hablar de materialidad pero no existen allí como unos cuerpos como unos animales que uno puede encontrar experiencialmente sino que existen en tantos seres de ficción y tienen una cierta fragilidad que es bien inmediante después está la REF que es la referencia y que eso tiene que ver con la con la ciencia pero no la ciencia entendida no como caja negra sino que la ciencia como trayecto como movimiento y básicamente tiene que ver con la conexión por medio de cadenas específicas que van alineando figuras inscripciones y observaciones después tenemos pol que es la política y la política es el movimiento de un círculo que marca un dentro y un afuera el círculo es la política pero no entendido como las políticas públicas que tienen un movimiento estático sino que tiene que ver con básicamente hay lógicas que se empiezan a entrampar en la política y que marcan criterios de inclusión y exclusión después la ley la ley es una trayectoria particular que permite a un jurista conectar distintas fuentes de una manera continua la religión renueva un mensaje que está siempre cambiando pero que se mantiene fiel la pregunta por la fidelidad del mensaje o quizá otra forma de verlo como lo dice Paul Riquet el problema de la religión es la criteriología de lo divino como ver como distinguir a los verdaderos dioses de los malos bueno ese es el típico problema religioso porque tiene que ver en última instancia con la salvación attachment ya o apego ATT da cuenta de los intereses apasionados donde residen los cálculos y temores entonces calculamos tratamos de hacer proyecciones pero teniendo si quieren un tipo de experiencia cargada sobre esos cálculos pero también eso nos genera temor y dos más para terminar después está ORG que es la organización que se sostiene para terminar con la lista vamos a decir que se sostiene en base de guiones orientados a la reorganización la organización es siempre hacer una promesa de una nueva reunión la organización deja de funcionar cuando no tenemos un proyecto cuando ya no tenemos un script respecto a qué vamos a hacer y así suelen desmoronarse un montón de organizaciones cuando ya no podemos hacer un plan a futuro hay que renovar los votos si quieren de la organización para que la organización exista en tanta organización de hecho la turba es decir que funciona de una manera muy parecida a la moda siempre voy a poner un ejemplo de dos amantes pero que tienen que estar constantemente diciendo que se aman porque si no lo hacen después la otra persona va a sospechar que no que no lo ama que no está siendo ama entonces como que tiene que haber esa renovación constante como que hay una fragilidad y una hay que hay que hay que siempre estar en atención a la organización para que se siga funcionando y después está la moralidad que básicamente va a usar la casuística va a decir el estudio del caso a caso demandando responsabilidad en base a la distinción entre lo que está bien o mal compuesto entonces tiene que ver con el ámbito de las evaluaciones y que justamente el modelo de los modos de existencia también va a tener algo una relación fuerte con la moralidad en tanto va a estar evaluando o va a decir que todos los modos de existencia van a tener un criterio de felicidad en felicidad y ahí justamente está operando la moralidad en el sentido de la vida ¿ves por qué es difícil esta cuestión? porque les decía que inventa demasiadas categorías como que inventa muchas entidades para dar cuenta de cosas y algunas más corrientes ya que nos pueden hacer más sentido ya nos habla de la religión o de la de la ciencia o del derecho de la ley pero ya cuando está hablando de attachment doble click y qué sé yo y preposiciones quizás la cosa se complica más por el tipo de terminología que elige para hablar de esos fenómenos ok entonces visto este mapa y ya teniendo más claro lo que la TUR está tratando de hacer aquí quiero que exploremos las particularidades de lo que él llama el modo de existencia de la tecnología y al examinar este modo la TUR destaca desde el punto de vista que desde el punto de vista de lo que él llama el frente modernizador en la modernidad se buscaría dejar atrás la superstición respecto al mundo lo cual va de la mano con el descubrimiento de la efectividad de la tecnología es como el discurso típico moderno sobre la tecnología sobre la la tecnología es útil y que eso lo logramos descubrir sacar su potencial en la modernidad ese es el discurso que viene desde este modernismo ahora bien para el autor esto va a significar que la tecnología se está entendiendo desde una amalgama con doble clic en tanto se va a reducir o se va a tender a reducir a un mero transporte de forma sin deformación y que sería útil efectivo y instrumental ahora bien esto no marca la tecnología clausturada como caja negra estamos mirando aquí arriba TEC puntitos de C entonces esta es la tecnología clausturada como caja negra tal como ocurre con un device que no sabemos cómo funciona pero que ocupamos yo no tengo idea cómo funciona mi celular y lo ocupo lo ocupo a un nivel usuario o sea ahí lo estoy buscando del doble clic o doble clic aquí nos perdemos ya respecto a la especificidad del modo de existencia de la tecnología y de su trayectoria porque solamente estamos mirando en el fondo de la superficie estamos mirando por fuera entonces la Tor se pregunta ¿por qué salvo los especialistas que lidian con máquinas los modernos y con motores los modernos han tenido han tendido a perder el sentido de extrañeza ubicuidad y espiritualidad en relación a la tecnología? ¿por qué no les llama la atención? esa es la pregunta la trayectoria tecnológica va a decir es especialmente desvío y delegación lo cual significa que su modo de existencia es reconocible porque constantemente sus existentes cambian de dirección y porque sus componentes se reemplazan por otro en ese sentido en ese último sentido es delegación constantemente están cambiando los elementos que le componen entonces la experiencia de la técnica es un zigzag de hecho habla hasta del zorro como zigzag hace zeta que llevan a desvío impredecible va a delegar en otros materiales y luego tiende al olvido una vez que una nueva composición logra establecerse o sea tiende y esa es la cuestión como que de repente vemos su despliegue pero la cuestión tiende a ser doble click que es cuando no hace a nosotros sentido como usuarios que no queremos explorar el modo de existencia de la tecnología esa es la cosa que debe ser la tecnología busca ser olvidada le gusta esconderse a veces y esto lo explora en un ejemplo que voy a expandir un poco más porque parece que está bueno pero que le podemos sacar un poco más de jugo que lo que el propio autor hace entonces imaginemos que alguien usa su auto como transporte para ir al trabajo como transporte o sea tech puntitos de c ¿cierto? entonces el auto se percibe solo como un medio un objeto superficial cuyo uso es obvio y aproblemático y entonces estamos camino a la pega y el auto se echa a perder se echa a perder en el camino y después de un embrollo con la grúa y que se yo terminamos en 10 de julio ya en un taller lleno de materiales herramientas y autos a medio armar entonces la persona que está está allí a cargo un técnico del taller lo vemos abriendo el capó del auto que tira humo mientras miramos consternado en la escena entonces y lo podemos ver que examina con atención las distintas partes y habla de problemas con la bujía con el filtro aceite con el pistón ¿cierto? y de repente entonces como empiezan a surgir un montón de entidades que nosotros no consideramos lo vemos soltar algunas piezas con una llave inglesa y otras herramientas lo vemos burgueteando entre sus cosas reemplazando piezas en el motor ajustando otras y parchando las que se pueden salvar de alguna manera ya se arregla cambia piezas quizás hasta nos interesemos en ese momento de ese de ese desvío tecnológico ya que que se está viviendo allí vemos la trayectoria y de alguna manera lo que la turca llama el espíritu del modo de ser de la tecnología por un momento ¿sí? como que ahí surge ese desvío ese desinterés por el desvío por el movimiento la trayectoria propia de algunos ahora luego al arreglarse esto ya nos desinteresamos puntualizamos el auto y seguimos nuestras relletas y ahí pasamos hubo una decisión hubo en la experiencia dejamos de pensar en el modo de existencia de la tecnología el ejemplo anterior permite establecer cuáles son las condiciones de felicidad e infelicidad del modo de existencia de la tecnología la condición de felicidad se relaciona con el despliegue de la tecnología en lo que aún no funciona mientras que su infelicidad se expresa en la compresión de la tecnología como efectiva transparente y amaestral o sea lo que lo que normalmente entendemos por tecnología no es tecnología sino que es son bueno va a decirla tú son objetos técnicos mientras que la tecnología en tanto modo de existencia va a ser justamente esa experiencia ya del zig zag del movimiento inesperado etcétera etcétera entonces va a decir que es en el pliegue mismo el pliegue es importante algo que que desvía ¿cierto? que interrumpe dobla y desvía y corta otro modo de existencia donde la dislocación que es propia de la tecnología va a expresar de nuevo lo que Latour llama el espíritu en ese mismo pliegue lo anterior también incluye un laberinto de consecuencias inesperadas y que también lo va a considerar Latour así es cinco minutos te quedan cinco minutos ya super la circulación de la tecnología también nos permite ver que en su sexualidad hay que considerar los peligros la contaminación y la basura que va dejando a su paso mientras circula entonces más allá del doble clic la tecnología en tanto trayectoria desvariada plantea desafíos ecológicos que no resisten una definición meramente objetual de la tecnología buscando errores categoriales con otros dos modos de existencia esta condición puede quedar aún más clara cuando pensamos en el cruce entre metamorfosis y tecnología met.tech ya parecemos sentarnos a la cuestión de la magia de la tecnología esto se expresa en cómo los dispositivos que utilizamos en nuestros hogares están en completa discontinuidad solamente con la mediación de los fabricantes de los lugares de extracción de sus componentes hay una discontinuidad respecto a su proveniencia ahora bien a diferencia de los seres de la metamorfosis que nunca van a cesar de transformarse como bien muestran los relatos amazónicos les decía de viveros de Castro en donde incluso la 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 sangre puede ser cerveza para el jaguar porque estamos ya pensando como ok todas las cosas ese jaguar parece que no es una persona entonces ve la sangre como cerveza ok es el mundo de la metamorfosis donde todas las cosas pueden ser cualquier otra cosa el modo de existencia de la tecnología va a tender hacia la persistencia tras transformación porque van a existir van a tener una obstinación lo que en los science studies se llama obduracy ¿sí? obstinación entonces el sistema de persistencia el modo de existencia de la técnica se parece justamente a red a la reproducción el tanto persiste en su búsqueda del ser sobre el no ser pero en su condición dual entre compuesto y persistente se va a diferenciar como un modo independiente de los rostros ¿ya? y ahí yo les recomiendo les mandé un documento junto con con Rodrigo ¿ya? si también lo quiere mirar hizo una tabla resumen de los modos de existencia y también de los cruces de tecnología con todos los demás modos entonces ahí pueden ver detalles si es que alguien quiere ver otros cruces estos son los más relevantes que salen en el texto que leí ya por último me gustaría destacar un par de diferencias que parece haber entre la aproximación sobre la tecnología en la TUR respecto a la de Simondón ¿eh? esto queda explícito en el texto y creo que se pueden discutir más especialmente ustedes que son más sabiendos que yo sobre Simondón ¿ya? como bien sabrán varios aquí en el modo de existencia de los objetos técnicos Simondón buscaba y esto lo dice al principio suscitar una toma de conciencia del sentido de los objetos técnicos y con eso empezar una senda contra la alienación que causa el desconocimiento en la máquina si bien Simondón rápidamente busca situar la fenomenología en el plano de la cultura y va a ser crítico de quienes idolatran las máquinas nunca parece dejar de haber un cierto esencialismo en su obsesión por la tecnicidad de la técnica si bien Simondón muestra trayectoria él cree que puede saber lo que es la técnica en la interrogación filosófica de los objetos ¿sí? de hecho está en el título está es una el modo exceso de los objetos técnicos no de las trayectorias técnicas entonces lo que le interesa en la última instancia es entender cómo qué es el objeto es una pregunta por el qué entonces por su parte la turba insistir que la tecnología no no es el objeto técnico tecnológico más bien el objeto participa de un movimiento enigmático más amplio y y el objeto mismo no es sino un punto de asamblaje temporal de otros objetos ya de su entorno y también de su componente en este sentido la tecnicidad sería más una trayectoria que algo expresable en el objeto mismo la turba expresamente dice que se diferencia ese montón en que le interesa más el modo de instauración de seres tecnológicos en base a las alteraciones que la existencia misma del objeto técnico ahí hay una diferencia que quizás puede ser productiva ¿ya? hay que ver cuál es la mejor estrategia ¿ya? lo planteo simplemente acá ya solamente hacer unas consideraciones finales y con esto termino ¿ya? pero unas consideraciones en general sobre el libro ¿ya? yo creo que la tur se farrió la oportunidad de básicamente en vez de tenerlo leyendo la cosa acá y después teniendo que meternos a su página web yo creo que la mejor estrategia que se perdió la tur es haber llenado el libro de códigos QR si es que la tur hubiese llenado de códigos QR y uno pudiera meterse con el celular cada vez que quiere señalar un un concepto claro como existencia que se yo lo pusieron en la orilla creo que este libro sería más manejable y quizás se entendería mejor ¿ya? pero de alguna manera hay un error o hay un problema quizás de compatibilidad con eso después yo diría que el libro y volviendo a mi idea desde el inicio y aquí voy a citar al Manuel Stironi es un objeto necesitado en tanto exige atenciones y arreglos en su paso en un paso que siempre es tumultuoso por el mundo o sea no es algo que tenga una sustancia por sí misma sino que yo creo que justamente está todo el rato necesitado de otras cosas no se autosostiene ¿ya? y en el sentido hay un problema ahí con la experiencia directa de lectura que creo que no es tan grata en el sentido de que uno sabe constantemente que hay un proyecto más interesante del cual quizás este no es el mejor objeto ¿ya? para dar cuenta del mismo ¿ya? creo que hay algo allí un problema de diseño quizás para para espejearlo eso que sostiene la TUR también me pregunto ¿qué es lo que pasa con otros modos de existencia? más allá de los que habla la TUR yo he estado constantemente pensando en si hubiera algo así como un modo de existencia de la educación o si es una amalgama o sea si es que fuera la educación un modo de existencia bueno tendría que poder cruzarse con todas otras cosas pero quizás es más interesante pensarlo como amalgama así como la economía es una es un un espagueti de modo de existencia quizás del mismo modo de la educación y que quizás antes había una articulación un asamblaje más interesante estaba pensando quizás la la educación más tradicional o sea no tradicional estoy pensando como del siglo XIX hasta avanzado el XX probablemente era una mezcla entre organizaciones una organización que tiene que ver con referencias en tanto la organización genera proyectos respecto a la circulación de la ciencia pero a su vez se vincula con la metamorfosis en tanto genera cambios en las personas entonces creo que ahí había una cuestión muy productiva y que probablemente el tipo de educación más neoliberal cambió esa articulación por una que quizás sea entre organización hábito y doble clic entonces hay una cuestión así como que se pierde quizás ese interés en el conocimiento y que hay mucho de administración y quizás de buscar salidas fáciles a distintas cosas que no realmente lo son quizás hay algún problema de ese tipo y con esto termino consideraciones finales sobre la técnica en particular creo que es súper interesante y aquí como para tensionar un poco a la tour pensar en espacios como Cuba o la India donde el chasquillo ha llegado a tal nivel de multitud donde los objetos técnicos se han vuelto tan volátiles y se pueden llegar a convertir en casi cualquier cosa entonces básicamente que del motor que logro sacar de la lavadora la gente anda construyendo motos cuando logra hacer ese tipo de cosas me pregunto si es que la tecnología no se termina mezclando totalmente con los seres de la metamorfosis y que ya no hay de una diferencia en el sentido de que nada persiste porque cualquier cosa se puede convertir en cualquier otra cosa esa es una pregunta entonces cuál es el problema y cuál sería el problema si es que no se logra diferenciar en absoluto cuál es el problema si es que mezclamos esas dos categorías esa es una pregunta abierta que tengo sobre eso y lo otro es que creo que la tour es muy crítico con la fenomenología y la técnica pero el mismo cae en ciertas distinciones entre el despliegue y ocultación de este modo de existencia que no parece estar tan separado de la fenomenología yo de hecho propondría decir que lo que hace la tour es una fenomenología de la complicación sociotécnica tanto que el movimiento que él hace que consiste en una obsesión conseguir la multiplicidad de embrollos de la tecnología mientras las tensiones entre visibilidad y invisibilidad operan a la vez que las entidades siguen multiplicando y bueno y eso es lo que les quería contar y bueno me encantaría conversar con ustedes ahora gracias agradezco mucho Francisco está muy claro muy esquemático tenemos dos manos levantadas así que hasta que son una tercera si no con esas dos está Felipe y luego está Dusan hola hola le doy nomás la pregunta Francisco ¿cómo estás? oye muchas gracias muchas gracias no es un libro fácil para nada ni de leer ni de comentar así que te agradezco haber tratado de empaquetar un poquito y recordarme también la experiencia cuando a mí me tocó leerlo mi experiencia fue bien fue básicamente y para esto tanto tanto color digamos tanto hueveo después de tanto tiempo entonces te tengo en fondo tres preguntas en orden ascendiente digamos de complejidad y crítica la primera es ¿cómo lo puedo preguntar? ¿cuál piensas? lo dijiste con el comentario de Manuel que es un objeto necesitado pero yo puedo preguntarlo en función digamos del propio loop del libro ¿cuál es el modo de existencia del libro? me imagino que puede haber más de uno pero a ver cómo en fondo tú puedes reflexionar el libro en función de lo que dice sobre sí mismo finalmente eso es lo primero segundo es más bien una anécdota casi una copucha no sé si es tu apreciación o al menos en mi sensibilidad el libro es un desastre metodológicamente salió cualquier cosa y quizás como ciertas películas en el fondo lo salvaron en la sala de edición se nota un poquito tú lo comentaste no tiene sustancia entonces si en el fondo lo ves también así un poquito con la potencia que se puede hacer de un objeto no solamente técnico o una tecnología que el objeto en el fondo es algo que uno ensambla y que finalmente en la apariencia final puede incluso ocultar la fuerza de su o la deficiencia de su propia realidad eso es lo segundo en resumen si tú piensas que el libro vale la pena hiciste un par de comentarios pero así más de piel en el fondo no sé si volverlo a leer fue simplemente un reencantarse así como casi románticamente o si básicamente hay algo más que conecta con la tercera pregunta que es cómo envejeció cómo piensas tú que envejeció el libro que dejó siendo que era un proyecto tan grande yo he visto no sé si tú has visto más pero he visto repoco repoco en el fondo de investigación y academia que ocupa este libro como un precedente casi como una te acuerdas que en el fondo ensambló una plataforma y tenía todo un conjunto de aspiraciones que al menos desde mi lectura parecieron truncarse en el tiempo no dejó mucho y ahí la pregunta más crítica que puedo hacer es que si tú piensas que este es el tipo de academia que deberíamos hacer nosotros en Chile imagínate si nosotros acá en este Zoom nos organizamos y empezamos a armar nuestro propio inquiry un piscinazo en los modos de existencia y llegamos con un mapotreto a una editorial chilena ¿te imaginas o no? ¿qué pasaría? ¿tú crees que nos publicaría algo así? quizás teniendo no sé a Daniel no es cierto de cabeza un poquito como Bruno una punta de lanza donde nosotros seguimos detrás un poco arrastrados por la corriente que es en el fondo la reflexión que yo saqué al final del libro que no tiene más rendimiento que haber impulsado la carrera de gente como Norge Marres en Inglaterra o qué sé yo entonces esa es mi pregunta final si es que en la raya para la suma vale la pena como algo que podríamos hacer acá o en realidad es precisamente lo que no debía es existir digamos el modo de fallecimiento la forma que en el fondo por ejemplo tú y yo finalmente no vamos a lograr saltar a la academia regular ¿no es cierto? porque en el fondo no va a haber impulso de parte de quienes están empujando la academia en Chile la locomotora de los trenes que vamos de los carros que vamos en ese tren un poquito más atrás a propósito del fondo de la sobreproducción de intelectuales en Chile y la deficiencia ya casi vergonzosa ¿no? un poco humillante también de la manera en que gente haciendo investigación postdoctoral por ejemplo va a tener dificultades en el futuro de poder insertarse ¿no? uno va a encontrar un modo de existencia si tú quieres en la academia en Chile eso gracias gracias un libro bien icónico gracias Felipe Dusan sí hay algunas cuestiones que que mencionó Felipe que mi primera lectura de este libro la primera leí hace muchos años hace varios años me pareció algo así como una versión codificada de nunca fuimos modernos parte de esta vez con una antropóloga con una narración en donde las problemáticas aparecen con estas codificaciones políticas referencias ahora orientado a su delimitación no obstante posterior a el cierre de este proyecto de esta web la tur hace un salto como muy radical a discutir cuestiones sobre el sobre Gaia y sobre esto que vendría a sustituir el globo la totalidad en donde se dan por sentadas qué pasa con este diagnóstico precedente hay un salto más pero esa impresión la comparto con Felipe hay una cuestión que quería mencionar más que preguntar comentarlo en general que fue algo que recordé ahora tras leer este capítulo y es la forma en que están agrupados estos modos de existencia pareciera que no aparecen en una igualdad de condiciones ni espontáneamente particularmente me llama la atención y va a contrapelo de las lecturas si se quiere superficiales sobre el trabajo de la tour que suelen asociarlo a un constructivismo social o construcción social de la tecnología o una especie de relacionalismo y tiene que ver con la manera en que él caracteriza a esto que es la reproducción la metamorfosis y los hábitos que vendrían a decir algo acerca de la naturaleza de la psicogénesis del psiquismo la metamorfosis y el hábito parece querer decir algo sobre la cultura sobre la inmanencia eso es ese primer grupo son preobjetivos y presubjetivos posteriormente empieza a hablar igual hace un poco de trampa porque habla siempre de bueno estos no son objetos son cuasi objetos y después uno revisa los cuasi sujetos y son como son como casi lo mismo en los objetos hay un interesante despliegue que es él dice y en este capítulo también lo menciona que pareciera que la técnica reúne estas cosas que tenía la metamorfosis alteraciones modificaciones y cuestiones que persisten que pertenecen a la reproducción como natural de una mutación de ese tipo de una alteración de ambas aparece este modo de existencia de la técnica para posteriormente hacer un segundo despliegue en donde aparece o emerge la ficción y posteriormente la referencia que vendría como a recoger el camino que hace la ficción la ficción hace como un envío de imaginación ser ficticio pero la referencia científica es capaz de retomarla es capaz de que esa narración de por ejemplo un antropólogo que va a una isla lejana el científico puede referenciar todo lo que como ocurre todo eso en la ficción no se puede hacer eso entonces hay como una especie de forma escalonada que van surgiendo que uno lo podría por ejemplo comparar con la manera en que Simondón piensa el aparecer de la técnica a partir de una relación con la unidad mágica es interesante pensarlo así en sus paralelos bueno la agrupación de los sujetos la política el derecho y la religión y me parece que otro grupo importante es el que cierra que es de esta amalgama de modos mal comprendidos que él llama economía que sería situación actual de descripción de la sociedad como una economía política uno podría así sintetizarlo al argumento del libro como una cadena de mal comprensiones de modos de existencia que parte con la convergencia o amalgama entre reproducción y referencia en una descripción de la naturaleza como si se tratase solamente de la representación científica en esa representación científica se vale la política para tomar decisiones o de esa referencia de algo que ya está decidido que no se discute políticamente y de ahí en más nos quedamos con una descripción muy pobre del mundo que se sintetiza en ese último modo me parece que eso es bien interesante como y por eso probablemente le llamó la atención este libro a la gente del realismo especulativo porque todo esto primer grupo pre todo supone que hay un constructivismo de la reproducción aparece cuando aparece siempre a la luz de otro modo aparece la alteración como un ser en cuanto a otro como decís en el libro pero existen a expensas de observadores humanos sujetos de la emergencia de la subjetividad y la objetividad es muy interesante eso lo otro como ver esta como de despliegue del estado de modo de existencia como un diagnóstico sociológico como una situación donde la economía política es particularmente problemática y hay otra cuestión que sí me parece muy importante y me parece más radical que Simundón que es cuando en este capítulo él habla de esta especie de precedencia de lo técnico y como el autor incluso el ser humano es un efecto de eso que hace la técnica creo que es la 226 la página donde habían como unas fragmentos como bien provocativos en ese sentido y de nuevo la técnica y estos cuasi objetos aparecen previo a la subjetividad y previo al 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 humano en tanto ser cultivado entonces pensarlo así en perspectiva bueno y esto es bien especulativo no se puede hacer investigación como empirismo trascendental de ese tipo de de cuestiones pero quería comentar simplemente eso como y que me parece muy interesante y atendiendo la comparación que hiciste con Simundón de esa última característica de la técnica gracias si te tinca Francisco tomamos la pregunta de Daniel y Juan te tiro para la segunda ronda está todo perfecto entonces Daniel por favor yo entendí que que lo haga que hagamos tres hagamos tres preguntas ¿cómo queda Rodrigo? sí dale yo creo que Francisco hizo un esfuerzo increíble no me pasa un poco parecido tal vez que Felipe de entregar la mejor versión posible del libro pero curiosamente lo que me pasó a mí es en el sentido como al revés que es lo que comentaba Felipe que es que si el libro me hace sentido me hace sentido metodológicamente ¿no? y y bueno eso es relativamente fácil porque cuando uno no hace investigación empírica le sale relativamente gratis ¿no? que que las cosas le hagan sentido metodológicamente no hay como no hay como fallar ahí pero más allá de eso es porque donde el libro me parece me parece como especialmente problemático es como ontología ¿no? porque porque lo que no hay finalmente o sea el libro se mueve en realidad quiero como como preguntártelo a ti ¿no? no tanto hacer mi argumento es como ¿en qué de qué manera te parece a ti que el libro es más exitoso como metodología en el sentido como bien fundamental encuentro yo de que ¿no? para estudiar cualquier campo dominio sistema esfera lo que hay que hacer es estudiar por sobre todo las contaminaciones ¿no? por sobre todo por sobre todo los crossovers por sobre todo ¿no? las cadenas de interacción de esos ámbitos que parecen estar en otro lado por sobre ¿no? la idea de que hay que estudiar entonces la autonomía lo que es específico lo que es particular de esa propia esfera ¿sí? desde ese punto de vista a mí ese argumento metodológicamente me parece plausible me parece débil porque ontológicamente finalmente lo que hay es un me parece a mí que es una forma como de reduccionismo porque todo lo que hay en el mundo todo lo que existe en el mundo como lo señala el propio libro en el título los modos de existencia se reducen o se encapsulan todos en uno solo en esta forma de interacción ¿sí? en que todos finalmente se reproducen de la misma manera tenemos un universo que solo está poblado solo reconoce objetos que existen cuando estos objetos se constituyen de una manera específica que es la manera en que la entonces la ontología me parece muy débil la metodología al menos me parece que ofrece este cambio de este giro ¿no? este como cambio de perspectiva en que si usted quiere estudiar la economía ¿no? lo último que tiene que hacer de hacerle caso a los economistas y a quienes trabajan en los bancos tiene que ir a mirar cómo la economía se relaciona con la política con el derecho con la tecnología ¿no? con qué sé yo qué pero no 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 economistas uno no le deja la ciencia a los científicos uno no le deja la política a los políticos ¿sí? o sea esa es mi como interpretación del libro estando súper de acuerdo más con el comentario de que el libro tenía esta aspiración súper paradigmática y no parece haber como como producido esa atracción pero quería ponerte como esa atención Francisco como entre metodología y ontología y si te parecía que en algún dimensión o nivel era más exitoso o menos gracias Daniel Francisco tú lo que responde y comenzamos la siguiente ronda después con Juan y también para que más gente se animen gracias gracias a ver voy a partir con el panel quizás diría que su construcción de ontología tiene un problema metodológico para meter un problema ¿en qué sentido? creo que hay un problema con la selección de los modos de existencia hay modos de existencia que me parecen súper atendibles como no sé ley política pero después empiezan a aparecer cosas que son herramientas de hecho dice por allí que creo que dice por allí que la preposición no es realmente un modo de existencia y lo posiciono como un modo de existencia hay cosas que son herramientas de la investigación y creo que ahí meten reposición y doble clic esas cuestiones tienen como un estatuto distinto ¿en? o sea no sé si es que y quizás ahí esta cuestión está escrita en un idioma que solamente Dusan entiende y que Dusan logró entender de que hay un orden lógico entre estas cuestiones yo sé que las agrupa de cierta manera pero cuando empiezo a hacer esas agrupaciones como no lo entiendo me pasa eso entonces creo que ahí puede haber un problema porque si es que habla de este pluralismo ok ya pero ¿por qué la herramienta que estoy ocupando para construir un libro en específico va a ser tan lo voy a poner en el mismo nivel que la política ese tipo de cuestiones a mí me generan un me generan un poco la cabeza ahora totalmente de acuerdo con lo que dijo Daniel o sea yo creo que esa es la gracia del libro esa lógica si querés que empieza por ejemplo sobre sobre cómo las contaminaciones posibilitan el que vayamos entendiendo trayectorias así que eso no sé cómo resolver el problema pero sí creo que la autología es problemática no tanto por la tendencia a ser pluralismo sino que más bien por un problema de selección de cómo va construyendo eso y que me parece al final que genera una cuestión menos evocativa cuando Luhmann te presenta su sistema todo hace más o menos sentido en el mismo nivel a mí no me gustó Luhmann pero por lo menos me hace sentido teórico que esté hablando del el derecho a la política o incluso Habermann los tres niveles más clásicos entiendo el interés por multiplicar estas cuestiones pero por qué partir también mezclando estos elementos de distintos niveles ahí me pasa ahora respecto a la pregunta de Felipe son súper difíciles creo que hay varias de ellas que no sé cómo respondértelo voy a partir por lo más fácil el libro un desastre sí buena parte yo diría que el libro por sí mismo quizás está demasiado codificado quizás trata de mezclar dos o tres libros en uno quizás esto se podría haber presentado ese proyecto que yo creo que es un buen proyecto se podría haber presentado de una manera más que usted y creo que faltó algo allí y creo que le faltó tecnología como le digo yo creo que de verdad yo le hubiese metido códigos QR si es que lo que decía la idea era ser hipervínculos como todas las cosas pero si es que Marta y con negrita los conceptos claros y después hay que meterse es como que hay un problema ahí de de formato y ya ahora subieron el libro entero ¿sí? para que uno pueda leerlo en la página de Latour y que ahí si están los libros funcionando eso demuestra de que el libro como objeto es como no recibe es como ya en ese tipo de cosas y no sé si el libro después siquiera salvado en la sala de edición yo creo que bueno esa es la otra cosa por eso yo les decía que es como un almanaque ¿por qué? ¿por qué me da esa sensación? porque es como si son las notas de Latour durante mucho tiempo haciendo investigación de distintos tipos de cosas porque el tipo le interesa también cosas distintas y después como que las mete todas juntas como si nos pasaron una maleta con todas sus notas y como ya hagan lo que puedan o como que no hay un respeto tampoco por el lector como si tenemos infinito tiempo para darle a entender qué diablos quiso hacer acá como que creo que hay una cosa ahí que no funciona especialmente cuando no no es la propia complejidad del proyecto creo yo la que hace esas complicaciones sino que tiene que ver con cómo se presenta la existencia en el libro hay un problema como del ensamblaje mismo que trajizó a Latour ¿cómo envejeció? yo comparto un poco lo que tú decías no sé si envejeció también o sea creo que bueno lo que dice Daniel yo creo que eso envejeceven o sea como uno puede citar eso y usarlo pero el libro es como libro o sea si es que les digo si es que si es que no se han leído el libro leanse el paper de la biografía de la investigación es mucho más entretenido más fácil de entender más útil quizás si quieren algo que envejece a mejor sobre esto o sea si ven eso y se meten en la página pueden trabajar con eso yo creo que es difícil hacer investigación con esto por eso me imagino que el tipo de investigación que uno podría hacer sería pensar en nuevos modos de existencia nuevos ensamblajes que escriban otros fenómenos que no está escribiendo la TUR con esta misma herramienta ¿estamos haciendo eso? no como que se le acabó la plata para el proyecto y bueno y ahí quedó la página bien bonita por suerte no se cayó pero pero no sé si si eso perduró quizás quizás pensó un proyecto que tenía una proyección de muy de largo plazo con herramientas muy de corto plazo no sé quizás le pasó algo así a la TUR mientras cierto y podemos hacer algo así acá en Chile yo creo que es difícil no no yo creo que está súper o sea yo creo que aquí el pequeño burgués la TUR básicamente puede hacer lo que quiere y genera expectativas en jóvenes investigadores que podemos pensar en en hacer algo así pero pero bien difícil que nos lo sea no sé quizás algún editorial o que este no sé el editor es un laturiano y le parece muy interesante podría ser pero ya sería como un golpe de suerte o una cosa más estambótica pero probablemente como si quieren como en el no tiene por dónde el proyecto de hecho eso me llama la atención sobre varias de las herramientas de salida por la TUR que de hecho en Chile más que alimentar por ejemplo estudios empíricos sobre distintas cosas lo único que han hecho es exégesis teóricas sobre los estudios de tecnología porque eso es el resto de la TUR es la tecnología en Chile estoy leyendo algunas revisiones sobre la propia literatura de la TUR y hay mucho de eso como que yo creo que teórico como se tiende a pensar cuáles son las diferencias de la TUR con Bouguier con Foucault con Luhmann pero quizás tampoco inspira tanta investigación especialmente en los dominios que lo están viendo es una pregunta interesante bueno y lo que dice bueno y eso sería porque yo también refería a lo de Dusser Dusser logra ver esa cuestión a mí me cuesta más como los ordenes específicamente si es que hay una lógica al respecto no es que hay una lógica ascendente me parece interesante explorar eso le cuesta ver y creo que también eso lo marca mejor en la visión en español y en la visión en inglés donde no no sale eso marcado no en francés sale ¿no? gracias gracias Francisco Juan tiene la palabra buenas gracias mira más que nada son contar tres irritaciones que he tenido con el libro y que me son doble irritación porque el capítulo por ejemplo de los tres técnicos el capítulo me parece que está súper bien es muy interesante como capítulo de lo que dicen los tres técnicos pero el libro me puso irritación y además porque me aumenta la irritación porque por ejemplo reensamblar lo social me pareció muy bueno la lógica estaba ahí ya pues ahora pasemos a qué es lo que me genera un poco lo que te he comentado es que esto que tiene que ser leído comprendido por otros textos que tengo que comprender al autor completo siempre en los libros que necesitan eso me producen resistencia así como porque lo te invitan no te invitan porque no siempre funciona pero lo que está en juego es invocarte por completo y entras entero en la lógica del autor es difícil trabajarlo de aparte me parece interesante esto entonces como te invitan a una cosa globalizante y digo y además hay varios juegos de ese estilo que están tan bocas ¿por qué insistir en tener un vocabulario tan distinto? el libro no cita a nadie no tiene listado de referencia entonces digo son articulaciones que como que van a tomar de por completo el proyecto ya esa primera explicación la segunda era un poco este juego que me pareció en la sociedad social insiste mucho en que la malvada sociología social y se hace mucho el juego de que yo entiendo mientras que el actor no entiende nada y acá lo hace con los modernos con los modernos hacen sus prácticas y yo te voy a dar la verdadera interpretación por ahí dice en este mismo capítulo si uno quiere medir el abismo que los modernos son capaces de cavar en la práctica y la forma en que dan cuenta en la práctica digo estoy haciendo la misma sociología de lo social que en el otro texto estaba diciendo que todo un juego más de la humildad del sociólogo que tenía que aceptar y acá va y va a decirnos todo lo equivocado que estaban los modernos y el tercero tiene un poco el tema del error categorial que es esto le puedo decir al científico que no tiene que hacer lo que planteaba su patreo o el religioso que quiere decirle la ciencia y si yo me juego el tema de las conexiones el error categorial aparece cuando no me funciona la apuesta porque cuando me funciona pasa la categoría o sea cuando el religio digo había tiempo entre los religiosos si decían cosas sobre la ciencia y no había error categorial hasta que los científicos fueron exitosos en plantear la ley aquí ya está hablando de otra cosa ya no se puede usar esta lógica pero antes funcionaba si uno lee textos más viejos uno se da cuenta que la gente hacía en modo de referencia en modo y lo pasaba sin problema y del mismo modo si el científico son exitosos en hacer que los religiosos tengan que hablar en su modo bueno desaparece una ciencia categorial entonces no es sustantivo entonces como después de darle vuelta en eso como la irritación más fuerte es que la turca que critica tanto los modernos en última instancia o lo realiza hace puro gestos que son ultramodernos voy a cambiar todas las cosas te voy a dar un nuevo lenguaje todo el tiempo canto es el gesto más moderno pero un gesto muy moderno entonces me genera un poco ese tipo de cosas y como decía me genera más fuerte porque como decía el capítulo sobre los seres técnicos me pareció que el juego que hizo entre lo que implica la relación entre los seres que se mantienen y todos los seres que desaparecían en ese juego que hace me parecía que era muy interesante para pensar la técnica entonces pero el libro en general me produce esas irritaciones y eso muchas gracias Juan antes de darle la palabra a Bruce Francisco también quería preguntar a propósito también un poco un comentario igual es interesante como pasar de un libro de nunca fuimos modernos después una antropología sobre los modernos como medio no sé cómo tú veías esa transición también de un libro a otro un poquito y en segundo lugar y esto tal vez para que te podáis explorar un poquito más yo sé que Francisco no es un experto en la tour pero no es un experto en Simondón incluso al principio también la idea fue eso como que Francisco presentara a este autor para mostrarnos también y nosotros mismos también pudiéramos relacionarlo con Simondón pero quería saber en tu doble lectura en la lectura que hiciste ahora tal vez la primera por lo que hemos hablado antes Simondón nunca te llamó mucho la atención al menos como lo plantea la tour entonces ahora que volviste a leer este texto ¿qué pensáis tú? ¿por qué saca el baila Simondón en ese capítulo? ¿y cuál sería la diferencia tal vez entre un modo de existencia sobre qué es lo técnico o sobre qué es el objeto técnico y este modo de existencia con la pregunta que empieza con el cómo eso ahora Dusan sí yo son comentarios básicamente como para aportar bueno están destruyendo mucho el libro así que lo voy a voy a prestarle un poco de ropa y voy a quedar como el laturiano al grupo yo creo que en relación a lo que dice Rodrigo ahora esto último mira yo tengo la impresión de que Simondón no habla de modo de existencia de las individuaciones o de los físicos no es una categoría propia de esa tesis de su tesis principal eso es una categoría que aparece en su tesis complementaria de los objetos técnicos y como bien mencionó Francisco el trabajo muy anterior y precisamente hace un énfasis en ese libro este esteta francés en que tienen que ser múltiples es un variado es como una estética modal es una cuestión como entonces yo tengo la impresión de que yo creo que en este capítulo si uno y aquí va mi defensa de los procedimientos excéntricos de la tour si uno revisa la web hay muchas citas a Simondón a muchos pasajes de no sé si lo habrán hecho sus ayudantes pero hay muchas referencias en ese capítulo uno de los referentes para pensar la técnica por sí misma y de nuevo voy a volver a los agrupaciones de modo de existencia y yo creo que esta error de formato por parte de él él como que lo hizo a propósito o sea está es a propósito ponerlo numérico era justo lo que quería hacer la no peor no 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 a lo que me refiero es que él introduce con eso lo numérico y él en su catálogo de materiales de investigación hace una especie de gesto de autoimplicarse en donde están reunidas la semiótica que es la red la red de lo social y son articulaciones semióticas realmente existentes las preposiciones que él las menciona de manera también excéntrica como una especie de filosofía analítica y ahí se vale de cuestiones que son de William James y que son de Whitehead y en este sentido este libro es un libro de filosofía de antropología filosófica no habría que esperar investigación empírica más que aquello que ha resultado del trabajo de Michelle Calón de Antoine Niñón de todo el grupo de Ibeiros de Castro bueno todas las personas que se relacionan con la entonces las preposiciones es al lugar que le cabe a la filosofía y aquello que le permite por estas relaciones de convergencia y alteración es decir algo aparece como a la luz de otra cosa entre la preposición y estos modos de existencia como el ejercicio analítico lo que explica y el doble click que es como esta interfaz numérica si uno ve la pura interfaz de la web también uno está uno puede experimentar ese efecto de doble click como que todos son hipervínculos no hay transformación y tengo la impresión de que de alguna manera quizás no bien resuelta él quiso dar ese efecto de interfaz quiso ponerla como material y con su relación con lo numérico bueno no lo sé esa es mi defensa Francisco gracias Buzan Francisco ¿y qué dijo el otro? ¿ah? ¿y qué dijo el otro? bueno Juan estaba bien irritado me parece bien sí a todo solamente voy a quedar con una cosa que me parece súper interesante como eso que tú planteaste como en un sentido más histórico ¿cierto? o sea como en el renacimiento ok o sea no sé Galileo o sea como el visticismo de Galileo y su ciencia ¿sabes? como no la podemos diferenciar como quizás se podría ser una hebra interesante para mirar estas cuestiones como en un sentido más más genético ¿cierto? como como se forman estos modos de existencia que quizás es algo que no eso eso me quedé pensando como que quizás le falta genealogía de los modos de existencia o sea porque porque parten como experiencias ¿cierto? como que nosotros lo experimentamos en ok ¿y de dónde viene esa experiencia? ¿tiene que haber algún momento en donde hubo si quieren una preposición en la historia en donde permitió que esta experiencia existiera como tal creo que eso abre todo un espectro está bueno como pensando quizás como agregarle una dimensión más cupulteana a la análisis de la tur y me quedé pensando en eso súper interesante y sí el gesto súper moderno sí y ahí les recomiendo miren el book review de Daniel de parte con eso con toda la presencia de qué tan moderna es la tur y eso también me lleva a la pregunta de Rodrigo la primera ¿sabes en qué sentido? primero examinemos cómo la tur dice que posicionas tu libro respecto al otro o sea es raro el argumento porque él dice como ok nunca fuimos modernos pero existen estos valores modernos pero no son prácticas modernas entonces en la práctica no diferenciamos yo creo que está todo pato aquí jugando al etnógrafo y eso es lo que hace porque de hecho yo cuando leí nunca fuimos modernos yo pensaba ah ok para la tur al final la modernidad existe como ideología ¿sabes? como en otra instancia no lo podría tirar en esos términos como que ya toda esa cuestión del frente moderno bla 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 ok existe en ese sentido ¿sabes? bueno y de ideología a valores bueno quizás ahí está gustando el complemento entonces ahora voy a estudiar es un estudio de la ideología y te voy a mostrar que en realidad es práctica ¿sabes? se sostiene por una serie de prácticas que al final si quieren estas categorías leyes ¿sabes? eso es solamente la caja negra de toda esta otra cuestión que es pura práctica entonces creo que veo un rebuscado camino que conecta a los dos libros es como que lo veo como veo algo de lo que está haciendo ahí ahora no sé si la turba lo explica tan bien y bueno y la pregunta simondoniana de Rodríguez la más difícil de todas porque como yo le digo yo yo me leí un par de capítulos del libro de Simondon que es el taller entero de ventaja pero 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 lo que o sea si tengo de tu pregunta es como cuál sería la ventaja de estudiar qué es lo técnico o si ventaja o desventaja entre qué es lo técnico o cómo es la tecnología ¿cierto? pensando en el concepto de modo de existencia tú hacías referencia que que la tur también lo hace que en Simondon habría algo así como una pregunta por el modo de existencia a partir de un qué ¿qué es el objeto? o sea cómo tú lo dirías entonces esa pregunta por un mismo concepto que sabemos que no lo toma de Simondon pero por el modo de existencia pero que parte por un cómo es como algo así mencionaste tú me mueve la atención como tú forzarte un poquito ¿no? como con esa idea o sea desde la tur y ahí yo quiero que hablen los Simondonianos a ver si es que esto es factible o no o una mala lectura de la tur ahí es donde yo ya no sé de hecho porque empezaron a creo que mencioné algo de esto y empezaron a hablar de la individuación y ya esto es lo que usted como que se empieza a complicar en otras dimensiones lo que parece bien pero por lo que eso es lo que tiene que salir a la defensa ahora de esto la tur básicamente va a posicionar a Simondon con el doble click de la tecnología o sea el tipo está allí eso es lo peor de lo peor para la tur porque queda un nivel de superficialidad la tecnología por lo menos desde el estudio de la tur entonces y a lo sumo una vez que estamos en ese doble click lo que vamos a hacer es estudiar esa preposición en tanto preposición pero no avanza en la trayectoria continua porque la preposición en el último caso yo siempre he entendido que la tur preposición es filosofía analítica como bien dijo entonces como que ahí empezamos a ver cómo se distinguen se hacen distinciones adentro pero pero el problema allí es que si es que fuera un objeto y aquí ustedes me corregirán pero un objeto uno puede decir ok o se compone de cosas podríamos hacer una anatomía del objeto o tiene propiedades entonces como que parece que estamos en ese ámbito que quizás como que delimitaría el campo de movimiento de Simondón de acuerdo de la tur porque y mientras que en el fondo abrir la caja de la tecnología y ver que no está hecha de objetos técnicos sino que una persona que que coja la silla y que pone un pedazo de madera en la silla ya está está viviendo los desvíos de la técnica ¿sí? y que no necesariamente tiene que ver con estar en el taller ¿cierto? mirando objetos entonces como que creo que hay algo allí una diferencia como te digo tú sabes más entonces te pregunto quizás en qué sentido quizás la que le respondería a Simondón porque yo la tur también tiende a ser medio injusto con una serie de críticas que hace yo sé que Simondón tiene hace algo en el taller hace fenomenología y esa y esa fenomenología también permite observar una serie de cuestiones que se desplieguen en el mundo que aparece y también estamos jugando quizás en el mismo lenguaje de la tur con visibilidad e invisibilidad de nuevo y ahí es donde yo extiendo el argumento en qué sentido la tur no es un fenomenólogo también y que esconde esa condición o sea de hecho todos los palos que le pida a Jaire que después hace un montón de cosas jaireguerianas pero ya había algo más como preguntaba la defensa rusa si voy a ejercer mi rol de abogado del diablo el diablo la tur y Simondón y mira yo creo que en el pasaje al que te refieres donde habla sobre el objeto técnico como aquello que queda de la estela de una trayectoria y que por lo tanto sería espurio analizar ello creo que él se refiere esto no sé si lo vi en una nota numérica del doble clic o en el libro mismo pero se refiere a que a pesar del título del libro porque es lo que tú estás esta idea de observar el objeto técnico como unidad de análisis y ya constituida es profundamente anti Simondóniana porque Simondón lo que propone para toda su filosofía de la individuación y del objeto técnico es no presuponer un individuo ya constituido sino aquello que lo individúa y aquello que es la tecnicidad del que nosotros observamos ahí como algo ya procesado que es el objeto técnico pero él se preocupa por el objeto la técnica como una fase del ser esa es su filosofía son procesos y Deleuze y toda esa gente y Latour también beben de eso por lo tanto yo diría que un rendimiento de emplear a este modelo de múltiples modos de existencia en Latour por sobre algunas cosas que se le han criticado a Simondón por ejemplo el Yukui que va a venir en la próxima discusión en la próxima sesión hace ahí un punto sobre bueno cómo se relaciona este conjunto técnico de la máquina con el río desde el modo de existencia de la naturaleza y es ahí donde Yukui apela a Filipe Descola y a Latour y aquí en Latour está claro igual hay un modo de existencia de la reproducción y que debe ser alterado cuando se relaciona con la técnica entonces creo que ese es el rendimiento no obstante en esos términos en el preguntar qué es creo que no es un gesto típicamente simondoniano sino al contrario creo que esa es la defensa corporativa nomás que iba a a ver gracias yo creo que por ahí va la cosa pero yo lo he preguntado honestamente así se podrían poner a dialogar también Daniel la última pregunta está con Daniel Francisco te doy para luego responder a todo y con eso terminaríamos yo como que si es que la entendí bien a Dutan yo yo más bien construía la similitud entre ambos en evaluar cuán exitosos son en lo que proponen como que ambos compartirían esa sensibilidad de tratar de comprender lo técnico en sus propios términos como comprenderlos desde dentro así así es como construyo yo esta sensibilidad como fenomenológica o etnográfica puedo estar equivocado pero pero así es como lo instruyo yo como que lo que la caja de herramientas de la TUR como que lo que trata de decir para entender esto bien hay que entenderlo en sus interacciones en sus concatenaciones y para eso hay que dejar que eso que esos materiales nos hablen nos expresen como su propio sentido como inmanente intrínseco y eso me parecería como sintonizado por la instrucción más metodológica ustedes son los expertos en Simondón que yo leo de Simondón sobre todo a través del trabajo de Rodrigo pero pero no sé si estoy interpretando bien si a mí me parece que en Simondón es bastante si me permiten como comentario al respecto que en Simondón es bastante claro esa intuición que tú tienes Daniel una filosofía de la tecnicidad o de lo técnico por sí mismo más que una filosofía de aquello que abstractamente se ha comprendido que es el objeto técnico que vendría siendo esas connotaciones estéticos utilitaristas que terminan alienando o alterando pero sin embargo para Simondón como traté de explicar lo que existe existe como proceso y fase está en constante relación de riesgo con un ambiente un medio asociado está resolviendo un problema y eso vale para la tecnicidad como para el resto de individuaciones que describen su filosofía eso es como lo básico y es la manera en que él encuentra para salir de un platonismo y un aristotelismo del modelo ilimórfico aquella forma que impregna una materia o el modelo de las esencias o de un principio de individuación entonces siempre es un proceso resolviendo un problema con un medio asociado capaz que no describió la variedad o la complejidad de existencias como si de manera quizás excesiva lo hace Latour con este catálogo donde aparecen los fantasmas y todo de una manera a veces justificada por investigaciones detrás pero otras un tanto desconcertantes entonces sí es en sí mismo pensarlo en sí mismo creo que en Simondón bueno es bastante claro pero ese sí mismo siempre es como fásico y en Latour no estaba tan claro que fuesen cosas que operen por sí mismas en su fase más sociológica pero aquí pareciera ser que intenta ser un poco más sistemático y por eso algunos no sé a Animary Mall por ejemplo no le gustó nada a este libro no le gustó la tabla que parecen como categorías kantianas y y entonces como no dejó conforme a nadie ni a los más sistemáticos ni a los más relacionales y bueno eso es lo que yo yo entiendo al respecto de la inquietud Pancho contigo terminamos tienes tres minutos para que puedas redonder esos comentarios en general en realidad si quieren saber del modo de la existencia de la técnica vayan a leer Aramis o El amor de la tecnología ahí se puede ver esa es la forma es magnográfico y para mí es el más entretenido en realidad yo creo que esta cuestión en aquel proyecto como yo le puse la vocación en el refrigerador artificial pero tiene varias cojeras pero la forma creo yo que la aborda la tecnología es súper interesante y como que tiene un montón de rendimiento quizás que trata de agruparlo el capítulo está bueno pero claro el medio quizás el que está metido podríamos hablar quizás de la ecología fallida de la turma o algo así así como el que critica la modernidad fallida bueno es como un intento de salir de allí que quizás tiene algunos algunos problemas ¿ya? solamente eso y bueno hay que seguir creo también viendo reconstruyendo las las referencias que están alrededor me parece que hay un vínculo productivo también entre los 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 que puede ser relevante para clarificar este proyecto yo de hecho ahora como ya escribí esto me voy a meter y voy a terminar la pega y voy a seguir sacando estas cosas para sacar algo al limpio pero eso bueno solamente agradecer la invitación a estar acá y dame por la paciencia porque me pasé hablando una hora muchas gracias Francisco por aceptar la invitación también por ser tan generoso con nosotros y darte el tiempo también el tiempo como te lo das tanto preparación y no disposición dejarlo invitado bueno muchas gracias también por estar aquí y dejarlo invitado cierto para fin de mes vamos a tener una muy súper invitada creo que también la vi por el público no sé si estará todavía tenemos a Carolina Gainza que para poder comentar cierto un breve texto de Yuk Hui sobre el objeto digital así que lo lo dejamos a todos invitados muchas gracias y que descanse buen fin de semana gracias mucho gracias gracias Gracias.